Gente de Orbitra Rock, Rock al Parque 2013, 19ª versión del festival más importante de Latinoamérica. En este momento contamos con los chicos de Hola Bill, banda participante en este último día del festival. Muchachos, muchísimas gracias. Y primero que todo, ¿cómo vieron esa presentación en Rock al Parque? ¿Cómo se hicieron al público? ¿Cómo vieron todo el show? Bien, nos encantó. Una experiencia de verdad que muy agradable para nosotros. Nos vio mucha gente que no los había visto y muy buena respuesta de ellos también. Entonces estamos muy felices por eso y obviamente por haber participado en este festival. Muy importante. ¿Qué sienten ustedes que de pronto en años anteriores eran visitantes, eran público de Rock al Parque y ahora estar en tarima montados haciendo el show? ¿Qué se siente de esa transformación de pasar del público a ser el artista principal? Pues es algo muy gratificante. Sobre todo, pues nosotros solíamos ir a las versiones anteriores de Rock al Parque y pues ahora estar del otro lado y viendo toda la logística de todo esto, pues es una experiencia muy, muy, muy chévere. Ustedes vienen promocionando un DVD, unas cositas ahí, un disco, todas esas cosas. ¿Qué le podemos contar a la gente de este producto que están ahí promocionando y mostrándole al público? Sí, se llama Tejidas las Nubes, es una serie de ocho videos que estamos por terminar ahorita en julio. A mediados de julio sale el último de los otros videos. Perdón, faltan dos. Faltan dos. Es un concierto a puerta cerrada en un teatro que grabamos en el Teatro Teatro al lado de la Universidad Nacional con una tonografía muy, muy bonita, muy bien jalada. Te solicitó un buen amigo nuestro, que se llama Juan Prieto, tocando canciones nuestras en el mismo formato que tocamos en Rock al Parque. Está en YouTube, pueden buscarlo por Tejidas las Nubes o por Olavín también encuentran ese problema. Además de grabar estos videos, ¿qué otras cosas tienen para cerrar el 2013? Bueno, estamos pensando para el próximo semestre entrar al estudio otra vez, a grabar, no estamos seguros si un EP o un disco y también estamos planeando una gira nacional, promocionando precisamente Tejidas las Nubes, eso es lo que nos espera ahorita después de Rock al Parque. ¿Ya tienen algunas ciudades confirmadas en esta gira? Tenemos varias cosas pensadas, pero nada confirmado. Entonces, para que estén pendientes ahí de las redes sociales, ¿no? Que no se pierden. Para que estén bien pendientes ahí en Facebook. Bueno, muchachos, un saludo a la gente de Orbita Rock, a todos los rockeros y a todos sus seguidores. Bueno, un saludo a todos los seguidores de Orbita Rock, nosotros somos Olavín y, bueno, los esperamos acá en Rock al Parque para seguirla con las bandas que faltan. Muchas gracias. 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 Gracias.